Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Atención señoras y señores, niños y niñas. Le venimos ofreciendo deliciosos, sabrosos, refrescantes, diablitos con piñas. Sí, diablitos con piñas, de sabores como rompope, grosella, limón, lechera, chicle, amíbar de durazno. Escuchó bien, diablitos con piñas. Estamos en el barrio El Búho, de Kimberly Guadalupe, Amistlán Puebla. Tenemos entregas a domicilio, aproveche. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. Anótalo bien, 934-114-1177. Facebook, The Q Productions MX. Correo electrónico, theqproductions.miguel.outlook.es Correo electrónico, theqproductions.miguel.es Gracias por ver el video.